Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy hablaremos acerca de las energías renovables y no renovables. Energías renovables. Tenemos por ejemplo la energía eólica, energía solar, energía hidroeléctrica, energía geotérmica, energía mareomotriz o undimotriz, biomasa, biogas, bioetanol o biodiésel. Energías no renovables. Combustibles fósiles. Energía nuclear. Gas natural. Carbón mineral. Diferencias entre energías renovables y no renovables. Energías renovables. Son energías limpias o verdes. Inagotables. Elimina la dependencia de combustibles fósiles. Incentiva el desarrollo tecnológico. Crea fuentes de empleo. Energías no renovables. Son limitadas. Generalmente se demoran en obtener miles de años. Altamente contaminantes. Peligrosos si no tienen un adecuado manejo. Energías renovables. Energía eólica. La energía eólica es aquella producida por las corrientes y fuerzas del viento. Las mismas que se encargan de mover turbinas para transformar la energía cinética en mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Energía solar. La energía solar producida gracias a la radiación solar la cual es recogida a través de paneles solares fotovoltaicos se almacena para luego ser transformada en energía eléctrica o térmica. Energía hidroeléctrica. Energía hidráulica. Es aquella que se genera por medio de la fuerza del agua la que se encarga de girar turbinas las cuales transformarán esta energía mecánica en eléctrica. Energía geotérmica. Este tipo de energía utiliza el calor contenido en el centro de la tierra. Utiliza el vapor de agua para generar este tipo de energía, ya que las rocas cercanas al magma se encuentran a muy altas temperaturas. Al pasar las aguas subterráneas o acuíferos entre estas rocas genera vapor el cual ayudará en la generación de energía térmica. Energía mareomotriz o undimotriz. Esta energía es generada gracias a la fuerza de las olas y corrientes marinas, las cuales se encargarán de girar turbinas para generar energía. Biomasa. La biomasa es una fuente de energía tan antigua como la humanidad misma. Esta se ha utilizado por miles de años para la generación de energía. Biogás. El biogás es uno de los subproductos de muchos procesos como en el tratamiento de aguas, rellenos sanitarios, etc. Los cuales son empleados para la producción de energía eléctrica o térmica. Bioetanol o biodiésel. El bioetanol o biodiésel es utilizado cada vez con mayor frecuencia por algunos motores de combustión interna, siendo tan eficientes como por los de combustibles fósiles. Energías no renovables. Combustibles fósiles. Petróleo. El petróleo es un tipo de energías no renovables, proveniente de miles de años, por la descomposición de microorganismos. Se produce de forma natural, sin embargo, genera grandes problemas de contaminación. Energía nuclear. La energía nuclear proviene del bombardeo con neutrones de átomos como por ejemplo el uranio, 235, 233 y el plutonio 239. Este tipo de energía es sumamente peligroso de no tener el adecuado cuidado y control como el caso más conocido por la humanidad, como es el de Chernobyl, el cual hasta el día de hoy continúa sin ser habitable. Gas natural. El gas natural es parte de la formación del petróleo. Este es obtenido mediante la perforación de un yacimiento petrolífero, el cual también es obtenido por la descomposición de microorganismos. Carbón mineral. El carbón mineral ha sido ampliamente utilizado. Este proviene de forma mineral o forma de rocas o piedras, el cual se lo obtiene por medio de la minería, como resultado de altas temperaturas, presiones, etc. Tipos de energía de biomasa. La energía biomasa según su origen, natural, es aquella fuente de energía que se produce de forma natural sin ningún tipo de intervención del hombre, como las hojas secas que caen de un árbol. Cultivos energéticos. Se basan en parcelas específicas para el cultivo y cosecha de especies vegetales destinadas a la generación energética. Estas son seleccionadas en base a su crecimiento en volumen, rapidez de crecimiento y resistencia frente a plagas, a fin de ser utilizados como energía de la biomasa. Energía de la biomasa según su origen. Residual. Residuos de actividades agrícolas, forestales y de jardinería. Pajas de cereales, maíz, sobrantes agrícolas, silvícolas, etc. Residuos de industrias agrícolas y forestales. Provenientes de la producción de aceite de oliva, aceite de orujo de oliva, industria vinícola y alcoholera, producción de frutos secos, recortes de madera, serrín, etc. Residuos sólidos urbanos y aguas residuales. Residuos ganaderos como los purines. Residuos agroindustriales, industrias lácteas, papeleras, destileras, almazaras, conserveras, etc. Aceites alimentarios usados. Ejemplos de energía de biomasa según su estado. Sólido, acerrín, madera, residuos sólidos urbanos, cultivos energéticos, leña, etc. Líquido, purines, aguas residuales, etc. Gaseoso, metano o biogás obtenidos de la fermentación, descomposición o metanogénesis. Ejemplos de biomasa según su composición. Lípidos, semillas de girasol, soja, maíz, lino, almendro, etc. Carbohidratos, residuos, lignos celulósicos, madera en general, granos de cereal, tubérculo de papa, achicoria, caña de azúcar, remolacha, pulpa de fruta, etc. Energía de la biomasa, ventajas y desventajas. Ventajas, es un tipo de energía renovable, de manera controlada es una buena alternativa frente a los combustibles fósiles. Aprovecha los residuos que no se pueden utilizar en otros procesos. Su generación es relativamente barata. Al emplear la tecnología adecuada se optimiza su funcionamiento y eficiencia. Hay alrededor del mundo grandes cantidades de biomasa que se pueden utilizar a diario. Disminuye la emisión de CO2 frente a otros tipos de generación de energía. Contribuye y presenta nuevas oportunidades económicas para el sector agrícola y rural. Desventajas. Las calderas de biomasa tienen menos eficiencia que la de los combustibles fósiles. Su mantenimiento y operación tienen costos elevados. Requiere de adecuados sistemas de almacenamiento para su uso. En algunas ocasiones requiere de un petrotratamiento o adecuación para su utilización. Generación de grandes cantidades de ceniz. ¿Cómo se puede obtener la energía de la biomasa? La energía de la biomasa se puede obtener mediante la energía calórica y la de energía eléctrica para la generación de energía calórica se basa en la combustión de los diferentes tipos de biomasa. Tal y como es en el caso de la combustión de los biocombustibles para el fin de calefacción, alimentación, procesos industriales, etc. Se requiere de un amplio uso de calderas. Para la generación de energía eléctrica se comparte con la combustión la cual se encarga de mover una serie de pistones mediante el vapor lo cual termina por transformar esta energía mecánica en energía eléctrica. Si te ha gustado este video te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste y les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.